Hola chicos, acabo de llegar a casa, me he cambiado Como habéis visto, es que estaba sudada, me he puesto esta camiseta en verdad, que es para sudarla Y saqué un taperecillo de mi mami, que es lo que me voy a comer ahora, lo voy a ir calentando y me voy a hacer un café Que cansada estoy, estuve este fin de semana en Madrid con mi hermana y me llevo por segunda vez en la vida a hacer escalada Lo que pasa es que la primera vez la hice aquí en Málaga con unos arneses, que es como más fácil Y creo que se hace menos esfuerzo físico, pues el otro día lo hicimos solo con tu cuerpo Dios, es que me duele hasta el cielo de la boca, estoy fatal, muertísima Se me traduce como en un cansancio físico, brutal, que me va a venir bien para dormir Pero mañana tengo guardia again y voy a estar muertita Así que bueno, plan de hoy tengo que hacer algunas cositas en el ordenador Y luego tengo suicidio con la psicóloga Después viene mi prima, Marife, que vive en Bruselas y voy a ir a recogerla Estoy calentando el pan aquí, descongelándolo Y nos tomaremos algo y se queda a dormir aquí Así que antes de irme también, ordenaré un poco el piso, que no está muy mal Pero sí le voy a dar un barrillo, un barrillo O sea, lo voy a barrer un poquito y eso Mirad, lo que me ha salido aquí Que no sé si es un grano Aún es, porque no me duele ni me pica ni nada Más bien me parece un granito, pero bueno Diluviando Bueno, me veis aquí de nuevo Atacada de los nervios Porque voy en coche a todo lo que os he dicho antes Y como está diluviando, nunca he cogido el coche Bueno, sí, mentira Me lo traje de mi pueblo diluviando Pero sola por aquí, por la ciudad Me da miedo que me den, ¿sabéis? Y estoy un poco nerviosa Que lo cojo en 45 minutos Ay La que se lía cuando llueve Todos los coches pitando En fin Espero, espero Llegar viva A los sitios Madre mía, ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el ordenador Estoy descansando Sigo muriéndome con las agujetas que tengo Y bueno, a ver si le doy un fregadillo al piso En estos 45 minutos Me he puesto la camiseta de pijama Porque estoy congelada Del frío, no sé, me ha dado frío la sensación de escuchar la lluvia Llover fuera Y mañana es mi último día en urología No sé dónde estaré En qué consulta estaré Ah, y me tienen que firmar el asistente Y así que voy a buscar el papelito Y la hoja de evaluación Para enseñársela a mi tutón mañana De nuevo, despacito Y buena letra Tanto los vuelos para no ir a la boda de un amigo Ay, qué bonito Hemos venido a echarle el líquido de limón a frío al coche Qué bonito Cuánto se supone que lo voy a derramar Es limpia cristales, puedes derramar lo que quieras Vale, vale, ya ¿Que te rebosan? Sí, bueno, no del todo Pero no pretendo tampoco que rebosan Pues ya está, ya no te caemos Vale ¿Estás cerrado bien? Uff, yo la colchismo ocurría antes Sin, sin Mariquichu, Mariquichu, ¿queríamos tu cañita? Este no vamos por nada Porque también la aprendí en por algo Nos hemos venido a comer el nube Gracias, ¿cuántos jajos? ¿Tú, es el hollito de borrio? Sí, tu es el langostino El panillo Es un panillo Es un marzo Es un panillo Es un panillo ¿Tú? Y me moría a tomar Y me moría de la limón Y me moría de la quarta ¿Eh? Yo me probably no puedo llevar muchísimo ¿Chivo? ¿Bu? Vamos, vamos ¿Qué es elrón? Buenas tardes Entonces aunque todavía no me pique ni nada Ni tengo hormigueo Si apreciáis se ven vesículitas Así que Se viene, se siente, el herpes está presente Y bueno, estoy acostumbrado unas cervezas Comimos noodles y tal Y me estoy ya tan acostumbrada a cenar tantísima cantidad Y acostarme tan pronto Que he dormido hasta súper pesada Ahora mismo no tengo nada de hambre Pero bueno, a ver a llegar También me he despertado a la hora de siempre Y me he duchado, por lo que voy un poco tarde Yo a estas horas Estoy ya como en la calle entrando al hospital Pero bueno, no pasa nada Porque hoy hay sesión oncológica y dura más Entonces aunque llegue un poquito más tarde Por un día que llegue tarde no pasa nada Que todos los días he llegado súper puntual Tengo guardia, no había caído Como mañana efectivo Como si fuera un viernes Porque terminamos a las nueve de la mañana Así que hoy se va a hacer larguita De trauma también Y no sé con quién me toca Las guardias estas las hacemos Un adjunto Y yo, o sea un R2 y un R1 Y a ver qué tal Y luego en pediatría La suerte que tenemos Ya cuando empiece el mayo Es que nos podemos poner El número de guardias que queramos Mínimo dos Máximo creo que cinco o cuatro Y con la única condición De que tengamos que Como cubrir todo el mes O sea no tenemos que cubrir La guardia de pedia Porque la hacen los de residipedia Pero sí que somos una polia Entonces sí o sí Tiene que haber mínimo uno Y pues puede haber otra persona Entonces está guay Porque hay días que se ha añadido Gente que me cae bien conmigo Entonces pues Se echa la guardia más amena Entiendo Estoy un poco asustada Con la engrima pediatría Ya sabéis Que esto para mí va a ser Un super hiper mega reto Y nada más Deciros que esta chaquetita Vaquera Con la manga bullonada Es disparada hace mil años Y se la compró mi hermana Y que yo llevaba detrás Buscando en 20 En tiendas de segunda mano Una igual Y no la he encontrado Y el otro día En Madrid con mi hermana En el rastro Ya le di en día No encuentro ninguna Y quiero una como la tuya Y me dijo Pues yo no me la pongo Si la quiere Digo pues sí Digo pues yo la que tengo Bicolor Que también es de Sara Tampoco me la pongo Entonces vamos a hacer un cambio Y cuando la vea Se la voy a dar Así que genial Aquí aprovechando Las chaquetitas O aquellas Me tiro Bueno Acabo de llegar a casa Ya he salido De la rotación Y vengo a por La mochila De las guardias Que ya la cierro Y me voy Para allá Voy a comer en el hospital Hoy Porque la semana pasada Se me olvidó pedir El pedido De De huecaca Y tengo poca comidita Y bueno Voy a comer en el hospital Así con la gente Y socializo Última guardia de trauma Última guardia En este hospital De R2 Porque ya me voy A pediatría Al materno Y a ver si es buena Porque es que Todas las que he tenido De trauma Han sido Horribles Malísimas Uy me voy a quitar Esta identificación Han sido repilantes Así que bueno Confío Confío Y nada Mi herpes sigue ahí Intacto Me da rabia Porque siempre me tocan Los prefectivos Es como si fuera un viernes Mañana salgo a las 9 de la mañana Encima no puedo aprovechar El festivo de mañana Del día del trabajador Pero bueno Ya está Esta semana En principio tenemos planes A ver si el viernes Voy con Ángela A tomar unos vinitos O con alguna amiga A la térmica Que haríamos ahí No lo sé El sábado Mi idea es hacer tardeo Comer y hacer tardeo En Titi Pedigalejo Y por la noche Vamos a un concierto De una orquesta De La Panorama Y el domingo ya Pues no sé Tranquilidad Relax Ir a la playa O lo que sea Leer Me apetece hacer planes Ya hace buen tiempo No sé Me apetece Y la consulta de hoy De Uro Pues nada Ha estado en acto único Que son consultas Procedentes de urgencias O detención primaria Y ha sido súper monográfica O bien gente Para hacerse la vasectomía Directamente Una persona Que no le ha ido bien La vasectomía Y le seguían saliendo Espermatozoides Y Un montón de gente Por itus de repetición Infecciones del tracto urinario De repetición Muchas, muchas Y venían para la vacuna Y tal Así que nada Terminado mi rotación Me ha dado mucha pena Hoy he hecho muchas psicografías Cosa que me encanta Así que bueno Lo voy a repetir 500 veces en este vídeo Pero que miedo me da la pedia La verdad Pediatría me da muchísimo miedo Y nada Han contestado algunas marcas Para hacer algún sorteillo En Instagram De productos sanitarios De zoos y cosas y tal Creo que voy a decir que sí Sobre todo por vosotros Porque en verdad Yo que sé Como más dinámico y tal Así que nada Voy ya al baño Jeje Prefiero aquí que en el hospital Y luego ya voy y me cambio Y nada Nos iremos para la guardia Bueno me voy ya Y voy con una actitud de mierda Porque de verdad Todas las guardias Que he hecho tener Han faltado a alguien Un residente Porque esté de baja Por lo que sea Que evidentemente Todo el mundo tiene derecho A faltar a una guardia ¿Vale? Pero es que me ha afectado Siempre directamente en todas Hemos estado uno menos Y hoy estoy en trauma Y como os he dicho Estamos a punto residión Y el resi de hoy No va porque está de baja De verdad O sea Es que no puedo empezar peor Quiero llorar En verdad no quiero llorar Me río Por no llorar Que es distinto Deseadme suerte Y aunque esto lo veáis Cuatro o cinco días después Pero bueno Mirándolo Que hay bien Mirándolo por otro lado Han salido el cuadrante De guardias de mayo Y en todas las de pedia Coincido con alguien Que me cae bien Así que bueno Me alegraré por eso Intentaré ser positiva Bueno, 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 bueno Ya estamos por acá Son las 1 menos 25 Ahora mismo Se había quedado la urgencia En cero pacientitos Y he dicho Pues voy a dar un paseito Por aquí Por mi hospitalito Por la nochita Pues nada He visto algo súper curioso ¿Vale? Y es una rotura De tendón de Aquiles Eso también Que se estudia en el Mir ¿Vale? Lo típico de Está caminando Siente como que le dan Una patada en el talón Y de repente Ya no puede Mover el pie Signo de Thompson Que era apretar el gemelo Positivo Qué heavy Hasta guay Diagnosticarlo La chica La pobre Lo estaba pasando un poco más Nunca lo había visto Y me ha hecho mucha ilusión Verlo Y nada Hoy la guardias Hasta las nueve No sé qué turno me tocará No sé si prefiero dormir En el primero O aguantar para el segundo Porque lo malo de estar En el circuito de traguma Es que cuando partimos Si me toca el primer turno Me tengo que quedar Con los relevos De la gente De la policlínica Y a veces Te dejan unos marrones Casi que prefiero Acostarme Levantarme más tarde Que suele haber menos gente Y tal Pero no sé Y también mis amigas Que entran De guardia mañana A primera hora Pues las podría ver al llegar Pero no sé No sé, no sé Muy bien Prefiero dormir del tirón En mi casa La verdad Las casas como son Y bueno Que ha faltado el resí de traguma Pero han sacado A la que estaba En otro circuito conmigo Y ahora por la noche Se la han llevado Al otro circuito de nuevo Y yo en verdad Me estoy dando una vuelta al hospital No debería de tardar mucho Porque es probable Que vayan entrando cositas Y tenga que ir viéndolas Obviamente Así que me doy una vuelta más Y me meto para adentro Aquí despejándome Me está empezando ya A dar la ansiedad De pensar En que El día de mañana No tengo plan Para hacerlo O sea, debería de Esto lo hablé con la psicóloga Que me da mucha ansiedad A los salientes Como que No sé Me invade la tristeza Literalmente Si no Tengo un plan con amigos Y tal Es como que Es como que Que no sé explicarlo Mucha resaga emocional Mucha carga emocional ¿Sabéis? Pero bueno Puedo leer Podría ir a la playa Pero es que pone que va a llover Entonces no sé si voy a poder ir a la playa Y no tengo más planes que hacer Mañana es festivo No sé Le voy a escribir a mi amigo Que está de guardia Que plantee Por si quiere que hagamos algo Eso voy a hacer Muy buenos días Mirad con qué pinta me he levantado Son las 2 De la tarde Qué frío tengo hoy Hoy es que sí Y me quité la camisa Y la dejé ahí Porque Está para lavarla ya Entonces la tenía que haber echado El cubo de la ropa Bueno deciros He terminado oficialmente Mis polis Dios mío Mi guardia de puerta de urgencia Con una trauma Es que la trauma A partir de cierta hora Ya sabéis que pasa a ser poli Entonces por la noche atendí poli Bueno, bueno No sabéis El paciente con el que me despedí Vale La guardia Ya íbamos a hacer el cambio de turno Y tal A las 6 Partimos a las 3 Entonces de 3 a 6 Me tocaba a mí Y de esa ya no iba el segundo turno Pues me viene justo a las 5 y media De una persona triada Por sensación Ay, que me pica el oído Entonces le dije De cuerpo extraño Y mirar el herpes Por sensación de cuerpo extraño En el oído, ¿vale? Y yo pensando Eh, yo qué sé Si se ha despertado una persona A las 5 de la mañana Con sensación de cuerpo extraño Y se viene a la urgencia Qué raro Total Que pongo a mirar en el oído Y empieza a ver unas antenitas moviéndose Mira que yo soy la persona Menos escrupulosa del mundo, ¿vale? Dios mío Tenía una mini cucaracha en el oído Dios mío, de verdad O sea, ¿lo sabéis? Eh, la gana de vomitar Que me dieron en ese momento Y ya me puse a buscar A los adjuntos de guardia Y nos fuimos Que tenemos como una sala aparte Con material de otorrino Porque el otorrino De guardia A esa hora Pues no No me parecía conveniente avisarlo Sin intentarlo nosotros antes Total Más que nada Porque a veces no hay residente En el hospital físicamente Está deslocalizada Y no iba a hacerle venir A las 5 de la mañana Para sacar eso Entonces Eh, pues nada Nos fuimos Y con una De esta de succionar De aspirar Intentamos sacarlo 20 minutos ahí Intentándolo Imposible No se salía La cucaracha Se movió para arriba Ay, mira De verdad Fue horrible Por lo menos Creo que se mató Con el pipotito de aspirar Y ya Le dijimos que acudiera hoy A primera hora de la mañana Y que se lo quitara El otorrino de guardia De verdad Qué cosa O sea, no sé ni cómo Me pude dormir Luego Pero bueno Ya está Se han terminado las polis Se han terminado Y ahora No sabía qué hacer hoy Ay, perdonadme Es que estoy muerta No sabía qué hacer hoy Me tomé Melatonina llega Parece que me tomé Yo qué sé Una vez Todavía de pina Estoy como Súper atontada Y nos vamos Un amigo Os van a comer En Pedregalejo Pero hoy hace un día feillo La verdad Entonces yo Voy a comer en casa Me voy a duchar Que ya veis Qué pelo de mierda Y luego me va a recoger Mi amigo Edo en la moto Y vamos a ir A Pedregalejo A tomar una cervecilla Una copa Una ló Así que así He hecho la tarde Yo voy Qué me pasa en la cara Tengo mil cosas hoy En fin Así que nada A ver si como Me arreglo Porque Flipante esta cara Mamá Y agüita Duchada Y voy a intentar Los últimos Los últimos parches Que me quedan Voy a intentar Arreglar un poco Esta cara Ostras Me quedan cuatro Pensaba Que eran dos Como que no se ve Muy bien Siempre Siempre lo hago mal Siempre lo hago mal Mal Dios mío De verdad O sea Qué cara de sueño Tengo un sueño acumulado Que no sé cuándo Lo voy a recuperar Ni con El sueño Me iba a decir Día que el sueño Que pierdes Nunca se recupera Puede ser Pero con un café Se intenta solucionar Voy a comer Me hago un té Matcha Me queda Un parche Creo Dos Que están ahí Como doblados A ver si esto Me arregla en la cara Algo No Ya estoy lista Ya estoy arreglada Está esperando A mi amigo Viene por mí A recogerme En la motillo Y nos vamos Ay por Dios He puesto una lavadora También le he aprovechado Y nos vamos a Pedregalejo Un rato Son las 5 de la tarde Yo creo que Para tomar algo Tranquilamente No da tiempo Uy me da la sensación De que hace frío Así que Bueno A ver cómo se da el pasillo Un poco total black Que estoy congelada Pues nada Y ya Que nada Que está ahí Me toma el panapacheco Panamá a día Vamos a ver Y anoche tío Y aquí estamos A ver cuándo Nos vemos Buenos días Voy con la hora Un poco justa Porque el materno Está un poco más lejos Que el hospital civil Y tengo que estar Más o menos A la misma hora A las 8 y cuarto Y bueno Deciros que Ayer me he recogido Mi amigo No fue una pedregalejo Y estoy más tomando Bueno O sea Pero allí Hasta que se nos hizo de noche Me encanta el paseo en moto Me replantea cositas Me da ganas De tener una moto Pero luego soy consciente De que Me da mucho miedo También Tener algún accidente Con la moto Y no sé Allí me empezó A dar un montón De mocos De alergia Estornudando todo el rato Y antes de ir Cuando llegué a casa Antes de dormir Me tomé un antihistamínico Porque Madre mía De verdad Qué mocos Qué picor Y Me he despertado Medianoche Con la garanta sequísima Con muchísimas flemas O sea Así de la nada ¿Sabes? Ahora que empiezo En pediatría Ahora que me puedo poner En malita también Porque vienen los niños malos Así que bueno A ver Espero no empezar La rotación mala Pero no me encuentro Muy allá Mira qué cara No sé Que allá ya me encontraba Cansada Pero yo pensaba Que era de la guardia A ver si voy A estar jugando algo Dios mío De mi vida Bueno Bueno Al salir De pediatría Me voy del tirón A unas charlas Sobre diabetes Que hay para Residentes de Familia Cardio Y endocrino Y Y nos invitan así Un poquito a comer Un poco cóctel Y después Dios mío Cruzó los dedos A comprar los billetes Para los vuelos De nuestras vacaciones En septiembre Por favor Que salga bien Dios mío O sea es que Solo pido eso Solo pido eso Que tengamos ya los billetes Y como que pueda tener Esa tranquilidad De que vamos a ir Cien por cien Porque Lo necesito Necesito hacer un montón De cosas En las vacaciones No soy De las que están tranquilas No necesito vacaciones Para descansar Con tener dos o tres días De no hacer nada Me vale Yo necesito estar haciendo cosas Ver cosas Viajar Salir Entrar De todo Así que bueno Os dejo Que voy Bastante justa de hora Pues el primer día Hasta que me ativen la clave Bueno y hasta que Cojamos un poquito De soltura Por aquí Estamos ya con Los compañeros Pablo Que nos juntamos aquí Los del clínico Y Y los del Chaya Para ver niños Porque no se acerca Y me está enseñando Un poco qué hacer Qué no hacer Mira esto lo regalaron En el máster Que estamos haciendo Que él también lo está haciendo De Panamericana Y hay un experto En En pediatría Que justo es el siguiente Ahora mismo estamos con otro Pero hay uno Entonces Nos regalaron los libros Con la promoción Que cogimos Del máster Que nada Muy contenta Porque es muy buen mentor Recién salidas de pediatría Nos vamos al curso De diabetes Y a ver si nos han dejado Algo de comida Porque llegamos Una hora tarde Bueno Buenas tardes Yo soy Sara Soy el remodel Ha llegado el día No, cerra Te retrasa Una hora al vuelo Y ya no llega Para estar Buscamos desde Madrid Tía La cuestión Es de Madrid La cuestión Es coger Es coger Es coger Es coger Está en la política De privacidad También ¿Lo has dado a comprar el pavo? Sí ¿Ya lo tienes? Pinta la tarjeta Estamos aquí en los pavos Que si no no es mala Eso te viene Todo el rato tramitando Si no lo pueden volver a comprar De nuevo Pago realizado ¡Bien! 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 Acabo de llegar a casa Que es que me quedé como sin batería En mitad del curso De diabetes mellitus Y hemos sacado Un billete para ir a Colombia En septiembre Mi amiga y yo estoy Súper emocionada Porque me han hablado Súper bien de Colombia Me apetece un montón Tengo un montón de ganas Y no sé Me apetecía hacer un viaje Así grande Y pa Cruzando el charco Y con mi amiga Aunque no vamos todas Pero Como que me hace mucha ilusión La verdad Y nada Hemos estado en un curso Eso de diabetes Que eran como Todos los resis De distintas especialidades Familia Nefro Interna Endocrino y cardio Pues daban unos casos clínicos Sobre pacientes diabéticos Y diferentes enfocas Como desde su especialidad Desde el ámbito y tal Y ha estado muy guay Y no sé El día de hoy Genial Y me encuentro mal Estoy a base de paracetamol Que me duele mucho la cabeza Tengo muchos moquillos Y en fin Me he puesto mal Antes de empezar la rotación De en pediatría Pero bueno Voy a ver si ceno Me ducho Y me acuesto Porque estoy reventada Y es que son las 10 menos 10 de la noche Acabo de llegar a mi casa Desde que salí esta mañana A las 7 y media Madre mía El arroz delicia Que se me ha quemado Un poquito Con un huevo duro Que me parece a mí Que más que duro Se ha quedado un poco Pasado por agua Lo vamos a comprobar Efectivamente Me encanta Y un yogur de postre Ya duchadita Y mirad Tengo ahí una montaña De ropa interior Para doblar Que acabo de recoger Del tendedero Para meterla en el cajón Así que eso es lo que voy a hacer Antes de dormir Y pensar Que mocos tengo Yo creo que tenía alergia Y lo que ha pasado Es que ahora Lo que tengo Es un resfriado encima De haberme vuelto En la moto Con mi amigo Seguro Bueno es que 100% estoy segura De que fue por eso Que frío Así que no sé Voy a pensar La ropilla Que me voy a poner mañana Para ir a rotar Y me acostaré Que luce muy bien Que ponerme la vela Es que hace un frío Cuando sale Luego sale mucho calor En fin De verdad no No me acostumbro No me ateo No, no, no No entiendo muy bien El tiempo de Málaga Hay como Mucha diferencia De temperatura De una a otra Pero bueno Nos vemos mañana Mi gente Que mañana Va a ser un día Bastante entretenido Buenos días Me he despertado Fatal Con los mocos Otra vez Estoy subdeponada Mocos muy verdes Pero bueno Atendré a los niños Con la mascarilla Que ayer Atendí a los muchos Con mascarilla también Sobre todo A los más pequeñitos Pues deciros Que no voy a llegar Así algo Súper llamativo Varias crisis asmáticas En niños Que ya eran más mayores Que se tratan Bastante parecido A los adultos Solo que Que bueno Que es un poco distinto Claro hay que calcular Las dosis Hay que utilizar mucho La calculadora Entonces tengo el móvil En la mano Casi todo el rato Haciendo cálculos Y conversiones Por peso y tal Es otro mundo La pediatría Y Y también bebés Los primeros pacientes Que vimos Fueron bebés monísimos Que los exploré Con mi amigo Pablo Dios Que lo hacía Súper bien Y yo digo Madre mía Pero como coger al niño Para explorarlo O sea Yo estaba flipando A ver Si aprendo Yo también Hace eso Que los primeros días Nos podemos poner De dos en dos Pero luego ya Yo ya tengo La primera guardia Y los jueves Estamos a viernes O sea que Tampoco tengo mucho margen Para Empezar a soltarme Que Sin problema Si tú le avisas Y le llamas A los pediatras Siempre hay alguien En la sala de trabajo Siempre van a ir A ver un niño contigo Te van a resolver Una duda Y no pasa nada Pero tampoco quiero ser una pesada Y preguntar por todo Que prefiero ser pesada Y preguntar por todo Que hacer las cosas mal También os digo Y también Lo típico que digo Que se ve Que se estudia en el MIE Del niño alérgico A la leche de vaca Una mami empezó A reintroducirle Leche de fórmula Al bebé Y le salió Un esantema Por la cara Y lo trajo Y Una sospecha Alérgica A la leche de vaca Lo vimos también Fue Un caso bonito La verdad Y los bebés Preciosos Buenísimos O sea de verdad Los bebés Me encantan Los bebés Si Los niños me cuestan Un poco más Pero los bebés Esta la doctora Gloria Mesa Solicitando Una radiografía La más pediatra La más pediatra Acabamos de pelear Contra el viento y madera Porque no hemos podido Incapaces de Explorar a un niño Estaba llorando mucho No quería abrigar Nunca No podía No quería Estaba en un chiche Pobrecito Menos buenas Son las 3 Y 20 Casi Estoy volviendo a mi casa Dios mía Se salió muy tarde De esta rotación Y En fin Hoy hemos tenido Un montón De cosas Raras Casi ninguna No Casi no Solo una alta directa De una niña Que se llamaba Como yo Buenísima Que no tenía Más que un resfriadillo Y tal Me parece un mundo De calcular las dosis De los fármacos Y hoy hemos visto Neumonías atípicas En niños Un flemo Una flemo Adenitis Con afectación Del músculo Esténocleidomastideos Casas raras Que hemos tenido Que quedarnos Con los niños Un montón de rato No sé Pedir pruebas Incluso analíticas Un control de histericia Hasta entretenido Pero no me veo yo Capaz Ni de coña De pasar yo sola Una consulta La semana que viene O sea Sí Volviendo a ser R1 En el sentido De levantarme A preguntar Absolutamente Todos los adjuntos Pero es como que me frustra Que voy a empezar ya A ser R3 Y ahora de repente Vuelvo otra vez Como a nivel R1 Aunque estoy rotando En pediatría Que evidentemente No es mi especialidad Y no controlo nada Y no he visto ningún niño Desde que empecé Pero no sé Me crea con bastante Angustia y inseguridad Estoy en casa Y acabo de fregar Más o menos Porque no para de salir El agua todo el rato Pero es que El caso es que anoche Me resbalé Pensaba que era que Yo había salpicado el suelo Y tal Pero ya he llegado Y al ver el charco Me he puesto a indagar El frigorífico no es Digo a veces Que me dejo alguna puerta abierta Y resulta Que el termo Está así Goteando No se le da a apagar Que hay como una enchufe ahí Pero es que no sé O sea ¿Qué coño pasa? Porque se está rompiendo Todo ahora Y yo no he hecho nada No sé Me estoy agobiando La verdad Porque vivo en todas las cosas Justo cuando viene El fin de semana En fin A ver Le he escrito a mi casero Al pobre Yo creo que lo tengo que tener frito Porque siempre que hay algún problema Le escribo Porque le he escrito a mis padres Pero mis padres no En fin No me contestan Así que voy a llamar a un fontanero Yo creo Bueno Después de mil años Me he cambiado de ropa Venía el casero Al final no viene El El Fontanero Porque no Puede venir al final Mi casero He tenido que comprar Un termo nuevo Al final Nos vamos A tomar algo Por ahí Y no tengo agua caliente En casa Pero bueno Hasta el lunes Hasta el lunes Estamos a viernes Y yo resfriada Pero bueno En terras plazas hemos toreado Chicos Vámonos por ahí Vámonos ya Yo voy a pedir Una doble queso Y es Y es Y es Xia Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.